Perdóneme Camila, porque es que voy a saludar en este instante a quien fuera en su momento el gerente de campaña del presidente Iván Duque. Él es Luis Guillermo Echeverry. Luis Echeverry, toda vez que, como hace un instante, mencionamos a la campaña Duque a la hora de hacer el reportaje sobre Jaime Pineda y publicamos además, Andrea, un audio en donde aparece Cayita Daza hablando, hablando en principio de una situación que se presentó durante los tiempos de campaña pues nos señalan que el señor Pineda no aportó un solo peso a la campaña del expresidente Duque y que tampoco usaron avionetas de Pineda. Don Luis Echeverry, buenas tardes, bienvenido a Sigue la W. Buenas tardes, yo no sé a dónde sacan la información, yo no la escuché. Lo único que le quiero decir es lo siguiente, mire, yo no soy tan pelota de ir a arriesgar mi patrimonio porque yo no tengo aspiraciones políticas, no la he tenido. Yo le quiero prestar un favor al país y por eso se escudriñaron absolutamente todos los recursos que entraron a la precampaña, a la consulta, a la primera vuelta y no se recibió un solo peso de nadie en la segunda vuelta, absolutamente de nadie. Se fue al banco con el número de votos y un modelo de riesgo y se sacó la plata y se pagó todo. Nunca se pagó un avión, un carro, una logística por medio de terceras personas. Todo se hizo con el mismo operador, con unos costos preasignados, todo se manejó de acuerdo al pareto electoral, todas las agendas las manejé yo, todos los gastos y los ingresos se manejaron por una cuenta única, nunca se manejó efectivo y tuvimos 13 personas de las autoridades en tiempo real con acceso a las cuentas claras y con derecho a pedir dentro de la campaña hasta el último recibo. Y nada que yo no autorizara pasó por la campaña de Iván Duque. Eso nos hemos cansado de decirlo, de manera que yo no sé, o sea, qué es lo que están tratando de decir y por qué viene al caso esa apreciación de que Iván Duque montó en aviones de Pineda. Yo entiendo que Pineda es un señor que pueda estar cuestionado y entiendo que el otro señor que mencionan, ahí también el leño público está cuestionado y entiendo que la señora Cayita Dazas se fue del país. Pero mire los audios, las conversaciones mías con Cayita Dazas, a ver a dónde. Lo único que decían era que yo era un tal por cual que no recibía absolutamente nada y que no deje la política. Ahora, si la gente roba plata y se engaña entre ellos en la calle y nosotros no tenemos conocimiento de eso, por eso no puede responder una campaña. Pero dicho esto, don Jaime... Quiero preguntarles a ustedes claramente qué es lo que están tratando de insinuar con esa noticia porque no es así. No, pues es que no estamos tratando de insinuar nada, pero finalmente lo que estamos... Y qué bueno que usted esté con nosotros, porque es que a nosotros nos señalan que sí habrá habido alguna cercanía entre la campaña del entonces candidato Iván Duque y el señor Jaime Pineda. Más allá entonces de que usted nos dice que no se recibió plata de él... ¿Cuál cercanía? No, pero habremos claro... ¿Hubo o no hubo algún tipo...? ¿Cuál cercanía? ¿Dónde están las pruebas de la cercanía? Hubo, don Luigi, pero es que le estoy preguntando, ¿hubo o no hubo algún tipo de cercanía? ¿En algún momento se encontraron? ¿En algún momento el señor Pineda hizo campaña a favor del candidato Duque? Mire, ¿cuánta gente se ha sacado votos con el pibe? Pues para que volvamos sobre lo del tema de si hay una foto y si es Pineda o es el Ñeñe o es el uno o el otro. ¿Cuánta gente que son reconocidos delincuentes, inclusive criminales de la humanidad, entrevistan en los medios y en las radios y les sacan fotos todos los días? Entonces, ahora vamos a tener que responder nosotros porque dicen que hubo una cercanía. No, señor. El señor Pineda nunca aparece en ninguno de los registros porque nunca tuvo vínculo alguno con las campañas de Duque. Sí, señor Luis Guillermo. No, es decir, usted puede decir... Nos estudiaron nueve veces, fuimos a la fiscalía, una audiencia de siete horas y media, fuimos a la comisión de acusaciones, fuimos a todos lados, Consejo Nacional Electoral tres veces, mandaron a una compañía a auditar hasta el último papel. Entonces, o sea, para uno sí es muy agradable eso porque es que se está el nombre y la honorabilidad de uno en el medio. Sí, don Luis Guillermo, es decir que usted con toda tranquilidad puede decir que el señor Pineda nunca prestó una avioneta, no donó un bus, él no ayudó en absolutamente nada para la campaña del expresidente Iván Duque. No, señor, porque es que si lo hubiera hecho yo lo tenía que registrar y eso no es ni estar registrado ni nosotros recibimos nada que no estuviera... O sea, es que calcúleme, hija, que es que era el patrimonio mío el que se puede ir al parro y era yo el que podía estar en la cárcel como le pasó a Prieto y como le puede pasar a otros gerentes de campañas. Pero siempre vuelven con el mismo cuento que el Ñeñe. Yo al Ñeñe nunca lo conocí. O sea, nunca lo conocí. Vine a saber cuando salieron los audios de Cayita Daza. Pues mire, Luis Guillermo Echeverri, queremos, por supuesto, darle claridad. Usted nos decía que estábamos tratando de insinuar. Aquí queremos dar claridad a lo que se ha dicho. No, porque usted escucha una cosa. Claro que pregunto eso por una razón. En este momento el país sí tiene, y todos los días, unos temas relacionados con todo el tema electoral. Hoy salió las Farc a decir que ellos habían ayudado en una campaña. Hoy salió... O sea, todo eso. Entonces, yo sí le quiero decir, las campañas de Dan Duque fueron limpias y lo puedo garantizar y decir con toda la tranquilidad del mundo. Pero es que además está certificado por las autoridades competentes. Mire, ahí estaban hablando ustedes de Aida Merlano. También me tocó ir a responder, es que porque hay a Merlano que hayan donado seis mil millones de toda la campaña de Duque, ¿a dónde están? Entonces, es la palabra de una señora que se pasó por la faja media política de Barranquilla y después fue y se voló y se va a dar unas declaraciones en Venezuela y el malo es uno. El presidente de la campaña de Iván Duque, pero justamente para hacer claridad respecto a lo que mencionamos, nosotros vamos a repetir este audio que fue una interceptación que incluso estuvo en el expediente en la Fiscalía en contra de Cayita Daza y estaría hablando con un Luchi. Ella lo saluda así y es una conversación que ella tiene donde supuestamente el Niña Hernández le dice que recogió mil barras con algunos empresarios de Medellín y ella dice regáleme un poquito porque en el partido pues no están aceptando ese dinero. Entonces, lo que se da a entender es que estarían haciendo esta colecta con Jaime Pineda, según le dice Luchi, sobre el Niña Hernández de algunos empresarios en Medellín y que ella le dice, bueno, entonces yo quiero un poquito de esa plata. Escuchemos este audio para seguirnos y ceñirnos a lo que dijo Cayita Daza y enseguida vuelvo con usted. Luchi, dile a Juan Manuel que se baje del drill y él mande a Cegorras también, que aporte. El Niña ayer me dijo que había recogido con los amigos de Medellín que estaban en su casa mil barras, mil mil, se copió. ¿Y qué va a hacer con eso? Y va para Bogotá a reunirse con ellos mismos esta semana con 20 empresarios para recogerle otro billete esta semana que llegue a Bogotá. Sí, pero él no puede abrir su boca porque aquí no están recibiendo plata. Imagino que eso es para el partido. Tú por eso tienes que ponerse de acuerdo con él. Que me llame, dile, ¿por qué? Porque él, yo hay que darle a Tobias, yo no digo porque estaba bebiendo, él todavía estaba bebiendo y me dijo. Regálenme un poquito. Entonces tú tienes que ponerse de acuerdo con él, a ver por qué lado se entreguen, y se sabe, me parece que ya hay algo. Ojalá. Te digo que le he levantado con los mames que estaban ahí, con Javier Pineda y los dos más, mil barras. Ojalá, Dios quisiera. Exgerente de la campaña, Iván Duque, ¿qué responde frente a eso? Porque lo que se da a entender es que estarían hablando de dinero, obviamente no oficial, que entregaría la campaña. Pero Cayita da a entender que es algo por debajo de la mesa. Porque incluso dicen al partido. Al partido. Un momentico, un momentico, paren un momentico. Paren, paren un momentico y escúchenme. A ver, la respuesta es muy simple. ¿Qué tiene que ver una campaña que declaró todo con que unos particulares estén haciendo cosas por fuera que no tienen que ver cuando la misma Cayita en ese audio les dice, allá no están recibiendo? Y cuando en otros audios de Cayita, que ojalá lo saquen ustedes, dicen que yo soy, y es un señor Daza, que yo soy un hijo de tantas, que no recibe plata, que yo no recibo nada. Y ese fue el estigma que yo tuve toda la campaña. Sí, ¿por qué? Porque no recibí. ¿Por qué no recibí? Porque yo no me quería ir para la cárcel porque yo soy un hombre honesto y honrado. No me compara, o sea, es muy berraco que lo comparen a uno con todos los ladrones. Y sí, yo creo que ahí lo que tienen ustedes es una vieja que está prófuga, que se le voló a la justicia, que se fue del país. Y otro tipo que lo mataron, quién sabe por qué, hablando entre ellos y quién sabe qué negociado tenían entre ellos. O qué negociado tenían con Pineda o con otra gente. Pero es que, perdónenme, ustedes están hablando con un hombre honorable. Pregúntele a Julio Sánchez. Nosotros, don Luigi, nosotros no hemos cuestionado su honorabilidad. Si yo soy una persona honorable toda la vida. Don Luigi, nosotros no hemos cuestionado su honorabilidad. No, no, pero... No, no lo hemos hecho. No directamente. No lo hemos hecho. No directamente, pero... No lo hemos hecho. No, pues lo ponemos a responder fue porque a nosotros nos contactaron del equipo de Iván Duque y nos dijeron, llámenlo. Los que le están poniendo a responder a ustedes son del equipo de Iván Duque, no nosotros. Y no le estoy contestando, pero ¿qué? Ah, don Luigi. No, les estoy contestando, ya les contesté. Claro, pero créame, nosotros no lo estamos señalando ustedes nada. Y si alguien nos ha dicho que lo llamen, es del equipo de Iván Duque. Yo no estoy señalando mal, pero obviamente me están metiendo en una conversación en un momento donde está cuestionado todo el tema electoral en el país como si fuera que la campaña de Duque... Y yo sí respondo porque la campaña de Duque fue honorable y completamente limpia y honesta, pero es que, o sea, ya lo he hecho durante seis años. Pero me queda una última pregunta, don Luigi. Ahora que hemos mencionado tanto el nombre de Jaime Pineda, ¿a usted el nombre de Jaime Pineda le genera confianza? No, ninguna. ¿Por qué razón? Bueno, y le quiero decir una cosa. Yo puse siete controles, diecisiete controles que están enumerados en unos documentos que estamos comunicados a la opinión pública uno a uno. Y yo estoy seguro que el señor Jaime Pineda no pasaba un solo control de esos, y además yo sé quién es el señor Jaime Pineda, y yo a personas que alguien pueda tener la más mínima duda sobre ellos, no le recibí. Entonces, ahí está clarísimo. Pero espera ahí, espera ahí, don Luigi, porque eso, créame que eso... Habrá un máster de la ANSI. Eso que usted le está diciendo... No, 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 pero es que no le estoy preguntando por él, le estoy preguntando por Jaime Pineda. ¿Por qué cree usted que no habría pasado los controles que usted estableció? No, porque el último control era el que a mí me gustaba y el que no me gustaba. Así de simple. Entonces, por ejemplo, al señor Carlos Mato, y pregúntele a Julio, no le recibí. Trataron de llegar, no llegaron. ¿Por qué? Porque no se le recibía a ninguna compañía, ni en primera ni en segunda vuelta, porque esa es la ley. Pero si hay campañas que le reciben a ONGs, a compañías, a de todo, de esas no se habla. Yo cuando quiera les doy toda la documentación. Pero ¿y por qué no le generaba confianza en el caso de Pineda? A ver, hombre. Vamos a empezar a ponernos a pelear con la gente. Pues aquí estamos, aquí estamos, quedame que nosotros no estamos peleando, nosotros no estamos peleando, miren, nosotros no estamos peleando, pero estamos si... Pero hablamos porque estamos en un país muy peligroso. Ajá. Vamos a empezar a poner las cosas claras. Claro, pero o sea, ¿el señor Pineda a usted le parece un tipo peligroso? Pues no sé, ustedes son los que están diciendo que las relaciones del país que no son buenas y que esto es un problema y que mire lo que les llegó y que hacían cosas indebidas. De más que si, como dice ahí, estaban recoyendo plata para una campaña, pues claro que me parece, porque es que las platas por fuera de la campaña, que no se le denuncien o no se le entreguen al gerente, a alguien lo están tumbando, muchachos, o en qué país vivimos. Bueno, mire, don Luigi, le agradecemos su tiempo, pero sobre todo su franqueza. ¿Por qué? Porque reitero, aquí estamos es buscando nosotros, es adentrarnos en un universo del que poco se habla, y es de los empresarios que terminan vinculados con otros empresarios que terminan vinculados... ...de todo lo que está pasando, ¿me entiende? Claro. Usted no sabe la cantidad de problemas que he tenido yo en la vida, por ahí le prestaba el servicio al país de haber manejado una campaña limpia. No, pues es que... por eso es que queremos nosotros ir un poquito más allá, y es que a veces el país se queda solamente con el tema de los políticos, y es que a veces al lado de los políticos hay unos empresarios, y esos empresarios son a veces los que gestionan cosas, o los que se ayudan... En todas partes hay uno que pone la manito y otro que se la llena, pero pues yo sí sé eso, y lo conozco de toda la vida, precisamente por eso le digo, para la segunda vuelta, para evitar cualquier tipo de problemas, se sabía que había un número de votos suficiente, fuimos al banco y sacamos la plata prestada y se firmaron los pagarés, contra reposición de votos. No, listo. Justamente para curarnos en salud de eso, y eso creo que les demuestra a ustedes el tipo de campaña que se maneja hoy, el tipo de persona que soy yo desde el punto de vista ético y administrativo. No, está entendido eso, y yo repito, señor Echeverry, que la intención no era ponerlo ni a usted, ni al expresidente Duque en el asador. Aquí estamos hablando de un señor que se llama Jaime Pineda, que termina vinculado con el escándalo de la Unidad de Gestión del Riesgo y los 20 mil millones de pesos que se perdieron, porque él fue a través de su Kenworth de la Mantña, que le vendió los camiones a la Unidad de Gestión del Riesgo, que dos sorpresas se pagaron con dinero en efectivo. Y usted creo que sabe también como yo, cuando se pagan altas sumas en efectivo, don Luigi, ¿qué es lo que se sospecha en Colombia o no? No, no, totalmente de acuerdo, es más, todavía le digo, mire, yo por ejemplo nunca recibí un avión prestado, ni una camioneta, ni una logística, ni nadie me regaló una tarima, todo se pagó. Y eso fueron nueve investigaciones donde hubo que llevar la totalidad de los papeles que respondían por 48 mil millones de pesos que valieron las tres vueltas. Entonces, yo sobre eso sí tengo la mayor tranquilidad en la vida, de que no hubo nada, absolutamente nada. Muy bien, pues señor Luigi Echeverry, muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W, darnos esta perspectiva de ayudarnos también a ampliar un poco el horizonte. Una buena tarde. Esta campaña no montó en avionetas de nazi ni que no estuvieran pagadas por la campaña. Bueno señor, muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno Andrea, digamos que esta es una reacción de la campaña Duque y además lo entendemos porque se mencionan dentro del tema, pero yo lo reitero aquí, nosotros no estamos enfocados en el tema Duque, estamos enfocados en el tema Jaime Pineda, Ken Ward de la Montaña y su relación con el niño Hernández. Claro, y me llama la atención que el señor Luigi Echeverry, exgerente de la campaña de Iván Duque, dice que él daba el visto bueno al final y que el señor Pineda no le gustó y que por eso él no aportó oficialmente la campaña, así que él responde por todo lo oficial. Y además dice que Calla Daza es una vieja prófuga, lo dice él, que quién sabe qué negociado hizo con el señor Pineda. Bueno, y la vieja prófuga que nunca fue investigada por la Fiscalía. Bueno, y la vieja prófuga que nunca fue investigada por la Fiscalía.